Aunque sea de manera rápida, sí queremos hablar hoy también de todo esto esta mañana con la presidenta de Baleares, Francine Armengol. Presidenta, muy buenos días. Hola, buen día, buenos días. Ahora le pregunto por el verano, por la mascarilla, por la perspectiva que se abre, pero para empezar está el gran asunto del día, los indultos. No sé si usted me puede aclarar si hay o no hay debate dentro del Partido Socialista. Y se lo digo porque ayer Zapatero, no es la primera vez, ya la habíamos escuchado en otras ocasiones, se pronunció a favor. Felipe González parece que atenúa un poco su crítica hacia los indultos que le habíamos escuchado anteriormente. ¿Apoya todo el Partido Socialista la decisión de este gobierno? Bueno, el Partido Socialista es un partido muy plural y ahí caben muchísimas opiniones y me imagino que hay diferentes opiniones sobre esta cuestión, igual que sobre muchísimas otras. Sí que creo, y creo sinceramente que hay que decirlo, que en este momento el Partido Socialista está muy cohesionado y muy unido. Que tiene muy claro el liderazgo de Pedro Sánchez y que además tiene muy clara la responsabilidad histórica que estamos viviendo, el momento histórico que estamos viviendo y creo sinceramente que hay un apoyo muy fuerte a la decisión del gobierno. ¿Usted está dispuesta a asumir el coste electoral que puede suponer la aprobación de estos indultos? Yo creo que hay muchos momentos que no hay que pensar en los costes electorales y ese es uno de ellos y creo que en este momento creo que hay que avanzar hacia esa concordia deseada, hacia ese diálogo deseado, hacia ese consenso posible y esa solución posible porque llevamos demasiado tiempo en el bando de la crispación, en el momento de no encontrar nunca las soluciones adecuadas ni de buscarlas, ¿no? Y yo creo que no hay que pensar en ningún momento en si tiene un coste electoral o no lo tiene, esa es mi posición. Pero piensa que los electores, los votantes del Partido Socialista, se habla mucho de la pedagogía que tenía que hacer el gobierno, el gobierno ha estado haciendo pedagogía, el acto de ayer de Pedro Sánchez es un gran acto de pedagogía para explicar, ¿piensa que el electorado socialista lo está entendiendo? Yo la verdad, a lo mejor porque soy de una comunidad autónoma que por nuestra historia, por nuestra situación, tal vez podemos entender mucho mejor lo que está pasando, lo que ha pasado Cataluña, ¿no? Pero creo sinceramente que la gente entenderá perfectamente que no podemos seguir así, o sea, es que el no solución, el no hacer nada es muy fácil y hay gente que le interesa tanto de un lado como de otro, ¿no? Seguir en el enfrentamiento, seguir en la crispación, pues da votos en un sitio y en otro, a diferentes bandos, y a veces hay gente que le interesa eso. Yo creo que la mayoría de la ciudadanía apostará por buscar las soluciones al problema y para intentar buscar ese enquistamiento en el que tenemos Cataluña desde hace muchos años, ¿no? Y creo que lo pueden entender perfectamente, vaya. De hecho, yo creo que esa es la apuesta firme del diálogo, la que es mayoritaria, vaya. Y mientras haya gente de un lado y de otro que mantengan las posturas porque, como usted dice, se retroalimentan y viven mejor en el enfrentamiento, ¿se puede hablar de concordia? Estamos viendo la oposición del Partido Popular y estamos viendo los propios independentistas. Sí, mire, yo siempre he pensado que los equilibrios son necesarios y que la moderación es absolutamente necesaria para buscar los acuerdos y que para buscar acuerdos hay que ser generoso. Y tiene que ceder un lado y tiene que ceder otro lado. Y es verdad que es de las dos partes, no solo es una, ¿no? Yo creo que el movimiento que está haciendo el Gobierno de España ayuda e invita a poder hacer otros movimientos y, por tanto, poder sentarse en una mesa con condiciones para poder hablar y para poder dialogar. España ha enfrentado durante muchas épocas y en la época de la democracia, debates muy complicados, muy complejos y, evidentemente, ha buscado soluciones a temas muy enquistados. Y el terrorismo es el por excelencia, ¿no? Por tanto, si fuimos capaces de hacer eso posible, de buscar la paz para el País Vasco y conseguirla, creo que es necesario ahora también buscar ese encaje que necesita Cataluña. Y hacerlo desde el diálogo es que es la única forma. Es la política la que tiene que solucionar un problema político. No es ni la judicatura, ni es la unilateralidad de algunos, ni el de imponer el criterio a otros. No, no, es de la política, del consenso y del diálogo. Eso es lo que nos marca la democracia. Los indultos son, sin duda, la gran noticia política de los últimos días. Van a ser la gran noticia política de la semana, pero hay otra noticia que mucha gente el otro día. Nosotros dimos la noticia que estábamos haciendo el programa de cara al público en Camargo, en Cantabria. El público arrancó a aplaudir espontáneamente cuando dijimos que este sábado se podría ya ir sin mascarilla. Hay debate también sobre esto. Hay algunas comunidades autónomas que no están del todo de acuerdo. ¿Hubiera preferido usted que se hubiera prolongado un poquitín más en el tiempo la obligatoriedad de la mascarilla? Bueno, yo pienso que en el momento que ya es posible quitársela, sin peligro, no hay que esperar ni un día más. Porque es lógico que la gente está muy cansada ya. Llevamos muchísimos meses con esta terrible situación de la pandemia. Y yo creo sinceramente que en estos momentos, tal y como estamos, y hablo desde Baleares, que tenemos una situación sanitaria muy buena. La mascarilla en el exterior, siempre y cuando puedas guardar la distancia, con los correctivos que eso pueda tener, creo que ya tenemos la tranquilidad sanitaria para podernosla quitar. Y creo que sí, lo están haciendo muchísimos países. Yo hace poco estuve en Alemania trabajando para la promoción turística en Baleares. Y ahí hacía tiempo que ya en el exterior no la llevaban. Quiero decir que yo creo que esto nos puede dar tranquilidad y es otro avance importante en volver a la normalidad tan deseada por todos y por todas. Y es verdad que la gente cuando se le dijo, pues la mascarilla ya podremos quitárnoslas el sábado, es un alivio. Porque es poderte ver otra vez, no sé, sonreírnos. No sé, yo creo que ya es respirar bien. Es algo que deseábamos todos y todas. Decía, Presidenta, que había estado en Alemania haciendo promoción turística de Baleares. ¿Cómo prevé el verano? ¿Cómo va a ser el verano ahí? Bueno, nosotros estamos empezando muy bien. Es verdad que, claro, la temporada turística en Baleares siempre comenzaba pues marzo-abril y ya teníamos la Semana Santa. Este año empezaremos una temporada que habrá empezado más tarde y nuestro reto será alargarla más allá de los meses de verano. En este momento estamos, como nuestro objetivo era tener una situación sanitaria muy buena para salvar vidas, obviamente lo primero, pero sabíamos que en Baleares teníamos que colocarnos, sí o no, con una buena situación sanitaria para poder comercializar turísticamente. Hace más, ya de más de un mes que estamos en verde por Alemania, por tanto que ellos comercializan, y también Holanda, países nórdicos, y estábamos teniendo muchísimo turismo internacional. De hecho, ayer que salieron las estadísticas, Baleares es la comunidad autónoma con más turismo internacional por encima de todos los otros territorios. Es verdad que estamos teniendo mucha afluencia también de italianos, franceses, en turismo familiar, y esperemos que el turismo español también sea importante este año en Baleares, porque el hecho de garantizar esa seguridad sanitaria es lo que más nos da fuerza, y eso en Berlín nos lo comentaron todos los turoperadores, para que la gente quiera venir. Porque este año se mira todo, y obviamente Baleares tiene unas playas magníficas, tiene una gastronomía estupenda, una cultura genial, pero este año también se mira que tú estés seguro sanitariamente, y allí la verdad es que nuestra sanidad ha respondido excepcionalmente bien. ¿Y el turismo británico, Presidenta, cuánto le preocupa para el turismo en la economía de las islas, las restricciones que de momento mantiene el Reino Unido para viajar, porque mantiene todavía la cuarentena de vuelta? Evidentemente, para nosotros es importante el turista británico, no diremos lo contrario, es nuestro segundo mercado tradicionalmente después del Alemán, y sobre todo es muy importante en Ibiza y en Menorca, y en una parte importante de Mallorca. Es verdad que ahora, como le decía, hay otros mercados que están entrando que no habían entrado con tanta fuerza nunca, porque la gente ha ahorrado, tiene muchas ganas de moverse, tiene muchas ganas de viajar, y el hecho de estar en verde, de ser de los únicos destinos que por Holanda nos ponen en verde, pues la gente viene a Baleares y la conoce, y espero que repitan, que eso también nos ayuda a diversificar nuestros mercados turísticos, que no va nada mal pensando en el futuro. Nosotros deseamos que el Reino Unido pueda abrir sus fronteras para que los ciudadanos puedan viajar con más o menos normalidad. Si tienes que hacer cuarentena, pues ya mucha gente ya no sale a viajar. Es verdad que lo están haciendo con un criterio sanitario interno, y eso es respetable, es lo que hemos hecho también desde Baleares. Ellos han tenido un crecimiento muy importante de la variante Delta, y eso les preocupa, porque ellos hicieron la estrategia de hacer solo una dosis de vacunación, y luego la segunda, mucho más tarde. Entonces, con una dosis, como se ha comprobado, la protección ha sido menor, y por tanto, las bodas las tienen restringidas a 30 personas, por tanto, ellos han hecho muchas restricciones internas que están manteniendo. Es normal que no les dejen salir sin unas condiciones. Bien, esperemos que eso vaya mejorando y que en algún momento los británicos también puedan tener vacaciones, y estoy convencida que también elegirán Baleares mucha cantidad de ellos porque nos conocen perfectamente. Ahora mismo para entrar en Baleares hace falta PCR o antígenos o primera dosis de la vacuna 15 días anteriores, hay mucho control, hay que llenar un formulario para presentar un QR. ¿Hasta cuándo estos controles en aeropuertos y puertos? Bueno, nosotros hemos pedido permiso al Tribunal Superior de Justicia, en este momento nos lo ha dado hasta el 31 de julio. También veremos cómo van avanzando las cosas. Cada vez hay más gente vacunada, por tanto, hay más gente que ya puede entrar con mucha tranquilidad en Baleares, y porque nosotros estamos hablando de turismo nacional, que es el único que controlamos desde el gobierno Balear, y las comunidades autónomas que están por debajo de 60, que son en este momento Valencia, Murcia y Galicia, y esos ya pueden entrar sin ninguna prueba diagnóstica. De momento los mantendremos hasta el 31 de julio. Las ayudas a los sectores afectados por los cierres, ¿cuándo llegarán? La semana pasada, en muy pocas horas, hubo un aluvión de peticiones. ¿Cuánto podrán contar con estas ayudas? Bueno, nosotros estamos, evidentemente, hemos hecho ya la convocatoria, son 855 millones de euros. Hemos conseguido una cantidad muy importante, que creo que ayudará a muchísimas empresas de Baleares, que efectivamente han tenido unas caídas muy fuertes, porque en Baleares no tenemos que olvidar que ha caído el 23% del PIB, por tanto, ha sido una bajada económica durísima por el tema de que somos una comunidad muy dependiente de la movilidad y del turismo, pero esas ayudas son claves para nuestras empresas. En este momento estamos haciendo la convocatoria, vamos a ver si cuando haya, son de 15 días, y luego la idea ya es pagar enseguida, a no ser que viéramos que hay empresas que necesitan más tiempo para presentar la documentación, porque siempre es complicado y complejo el proceso, y enseguida resolveremos la convocatoria. La idea es poder pagar este mismo verano. ¿Se sabe qué porcentaje de la planta hotelera, por ejemplo, abrirá este verano? Bueno, en este momento ya están abiertos un por un tanto por ciento, muy importante, más del 70%, yo creo que el planteamiento de la planta hotelera será abrir si tiene demanda, es lógico, y creo que habrá demanda, yo estoy convencida de que eso es así, como más semanas pasan, más demanda. De hecho, las cifras, nosotros somos el primer aeropuerto que ha recuperado movilidad de toda España, y el sexto en Europa que ha recuperado movilidad, por tanto, es evidente que hay una demanda específica para viajar a Baleares este verano. Nosotros queremos que no solo sea en julio y agosto, repito, y es muy importante también invitar a la gente a poder pasar otoño en Baleares, que es una época magnífica. Una última cuestión, porque esta semana se han hecho pruebas piloto de ocio nocturno en Mallorca y en Ibiza, es un sector también muy castigado, ahora que hablábamos de esto, muy afectado, lleva un año cerrado y muy relevante también en las islas, ¿se pueden abrir las discotecas de manera segura? ¿Se podrán abrir de manera segura? Bueno, nosotros ahora estamos trabajando precisamente porque el viernes que viene, este no el otro, volvemos a tomar las medidas porque las vamos, cada 15 días las vamos actualizando según la situación sanitaria, como la situación está muy bien, está muy controlada, llevamos, ahora media media española está en 100, nosotros ya llevamos más de cuatro meses por debajo de 100, ahora estamos en 40 y pico, por tanto, la situación va bien en Baleares, hemos conseguido esto que es fundamental y es gracias a la actitud magnífica de la ciudadanía y nosotros, yo espero que en la semana que viene ya podamos tomar también más decisiones para poder relajar el ocio nocturno y que se pueda hacer de forma segura. Es evidente que tenemos que convivir con esta enfermedad que todavía está y es evidente que a la gente le tienes que garantizar esa seguridad y explicarle muy bien cómo tenemos que comportarnos, por tanto, es verdad que en interiores tendremos que mantener las mascarillas, que tendremos que mantener las zonas de consumición separadas de las zonas de ocio, porque, pues para evitar esos contagios, porque los sanitarios son los lugares más conflictivos, ¿no? Pero yo estoy convencida que podremos garantizar un ocio nocturno seguro en Baleares en este verano, vaya ya, de hecho, ahora tenemos el proyecto hasta las dos y la idea la semana que viene es poder relajar un poquito más. Pues, Presidenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Que tenga buen verano. Gracias. Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank. ¡Ey! ¡Pssst! El que está conduciendo. Ahora tienes el Peugeot 308 PureTech 110 por solo 16.500 euros. Unidades limitadas, así que intenta que no se entere nadie más. Consulta condiciones en peugeot.es. Y ahora, para disimular violines. ¡Pssst!